Hola amigos, estoy acabando el cuadro de La Marina y quiero haceros partícipes realmente de lo que estoy haciendo, que no lo iba a hacer, pero creo que mis amigos se lo merecen todo. Entonces, para la finalización del cuadro este que estoy haciendo, como el próximo día 20 de septiembre es mi aniversario, y siempre para estas fechas, mi aniversario de boda con mi mujer, y siempre para estas fechas, pues suele hacer alguna obra en concreto, y esta he visto que le estaba gustando. Entonces os voy a contar, pues, una anécdota con respecto a esta imaginación pictórica que estoy haciendo a esta Marina. Y se trata de lo siguiente, no sé si lo sabéis, pero Sorolla, el gran maestro de la pintura lumínica o luminosa española, falleció después de tres años de haber tenido un ictus. Ese ictus se cree, a veces en los círculos pictóricos se comenta, que lo tuvo como consecuencia del gran esfuerzo que hizo pintando los murales de la Spanish Royal Society, que eran unos murales que tenían 70 metros de largo por 3 metros y medio de alto. Entonces, evidentemente, eso le dejó bastante tocado y estuvo en Mallorca e hizo 12 obras. Muchas de esas obras las podéis ver actualmente en el Museo Sorolla de Valencia. Entonces, entre esas obras de Joaquín Sorolla están unas obras en concreto que son Cala San Vicente, con el caballi Bernat, este famoso, al fondo. Y la verdad es que las obras que yo he visto, pues bueno, siempre han ido un poco en este sentido de unas construcciones muy lumínicas. Entonces, para acabar el cuadro de hoy, no sé si saldrá bien, saldrá mal, pero al menos vamos a tener la experiencia de hacerlo juntos. Como os he estado comentando, ahora vamos a poner aquí un golpe, nada, una gotita de naranja, de ese naranja tan fabuloso que utilizaba el maestro. Entonces, tendríais que recuperar la memoria histórica y meteros a ver esas obras de Joaquín Sorolla en Mallorca. Son unas pinturas muy encantadoras. Creo que incluso podréis encontrar alguna foto que está con su familia en la playa de Cala San Vicente en caballete pintando al natural. Y son muy interesantes porque todo el mundo está acostumbrado a las preciosidades lumínicas del maestro. Un gran especialista con unas bellezas increíbles. Entonces, vamos a hacer una cosa que yo creo que hacía el maestro Sorolla. Que ojalá yo pintase como él, evidentemente. Ojalá yo pintase como él. Pero vamos, no a lugar. No a lugar. Es que nunca me he querido dedicar al paisaje. Es una cosa que siempre he llevado muy mal. Entonces, aquí con este naranja, como ya tengo esos tonos ahí de violeta, van a servir para darle un poco de luz a estas rocas. Y ahora los vamos a difuminar un poquito. Que solamente quería que tuviesen ahí un golpe de color. Un golpe de color. Un golpe de color. Un golpe de color. Este blanco de aquí está macizo. Vamos a quitarlo. No quiero un blanco tan luminoso. Y este es, pues bueno, es una pequeña notita. Una máquina. Entonces, si os dais cuenta, de todos los pinceles que tenía, he estado reservando este. Lengua de gato, el que he comprado en los chinos, que es de mayor tamaño. Y otra cosa que he estado haciendo es guardando el primer aceite que pusimos. Y si os dais cuenta, está tomando un color, un color grisáceo. Es aceite de lino para cristalizar. No tiene, podría ponerle un poco de esencia de trementina. Pero mi idea ahora es tomar, nada, una, que quede como una veladura extremadamente, extremadamente grisácea. Vamos a probarlo aquí para que lo veáis. Bueno, ahí lo ha absorbido el cartón, como era de rigor. Pero si yo le doy a este azul, le doy esto por encima. Si estuviese seco, no lo arrastraría. Entonces, mi idea es, para evitar esta gran acumulación, esta gran masa de pintura, como le he estado dando estas barnicetas que he estado preparando, considero que me queda muy brillante. Y todavía, si le diese un poquito de difumino, pues podría difuminar. O sea, si ahora le doy un aceite con un tono un poco grisáceo. Grisáceo porque si se lo doy azul con este azulón, pues bueno, podría crear algo también. Entonces aquí vamos a jugarnos lo que es la finalización del cuadro. Si sale bien, pues será fabuloso. Y si sale mal, pues seré el peor de los genios haciendo experimentos. Pero bueno, como es una cosa que ya he hecho tantas veces, entonces ahora se trata de... de que me quede ahí otra capa. Y ahora voy a intensificarla un poco. Cogeré aceite de lino. Aceite de lino. Ahora voy a tomar un nada, un nada, un nada. Del gris que tengo aquí. Nada, porque quiero que quede casi una absoluta transparencia. de esta grisalla que tengo aquí. Que para mi gusto he cogido demasiado. Entonces lo que vamos a hacer es fácil. No es fácil. Como estaba en el fondo del bote, no puedo llegar a saber qué cantidad. Acáutamos un poco. Gracias. 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 Bueno, estoy concentrando. Y esto, esto que estoy haciendo, son esas cosas que cuando estás a solas y estás analizando el brillo, los colores, esos matices, pues dices, bueno, yo a esto, le quiero dar ese toque personal, quiero que sea una obra más dentro de esas cosas que yo hago y evidentemente en ese caso no me queda más remedio que ser honesto y trasladar un poco pues esas experiencias y esos, y esos, y esos quehaceres que me han estado enseñando. Gracias. 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 Espero que lo estéis disfrutando. Gracias. 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 parte de aquí no está bien seca, entonces ahí no voy a insistir, esta es más oscura. Voy a dejar ahí un poco de contraste y aquí está también. Bueno, este de ahí todavía no estaba bien seco, pero espero que esta sesión del día de hoy haya sido algo interesante. Hemos estado hablando también con la Casa de los Óleos, dice que no nos han mandado el lote de pinturas porque no tenían en stock el azul cobalto oscuro. Entonces les hemos dicho que bueno, que da igual que ese no lo manden cuando llegue y que nos adelanten el resto de pinturas, porque sobre todo me hace mucha falta el azul talo que me quedaba escasamente para hacer alguna pincelada escueta y poco más. Si os dais cuenta con respecto a la obra que teníamos esta mañana, he hecho un petimento, entonces he eliminado las dos oliveras, los dos huastres que salían aquí porque he decidido dejar ahí un golpe más importante en primer plano del barco. Entonces dentro de mi zona de confort, pues que sepáis que esto es lo que se podría estar haciendo con esta marina. Vamos a dejarla ahí que dé un poco más de luz. Vamos a ver ahora en ese marco de época al estilo de esa pintura qué tal quedaría. Bueno, sí se lo van a creer que es mío porque sencillamente han estado viendo cómo lo están haciendo. Que no es lo que hago. Ahora, hoy he estado haciendo memoria sobre el último, bueno, sobre los paisajes. Los paisajes están hechos a paleta, mis paisajes están hechos a paleta. La mayoría de ellos están en una casa de Sawyer. Hay puntualmente quizás alguno suelto por ahí. Y hice uno en Francia que ya os he enseñado. Y hice otro que era el pueblo de San Luis en Menorca, allá por el año 2001 o una cosa así. Pero el paisaje creo que son pinturas para otro carácter de pintor, para contar otras historias. Entonces, pintura alegre, colorida, en este tono, con estas circunstancias, pues la realidad es que me cuesta mucho. Porque salgo de mi zona de confort, no cuento nada, sencillamente estoy pintando un paisaje de memoria de aquella costa mallorquina. Pero sí puedo trasladaros esos conocimientos de en qué parte del cuadro poder dar esa grisalla con un aceite de lino. Utilizar los restos de los pinceles, quizás este no es el tamaño ideal. Yo me muevo ya más dentro de tamaños grandes, mínimo de 120, porque de cerca tengo muchísima dificultad para poder hacer detalles. No me siento cómodo, me siento más cómodo con brochas grandes, con un poco de distancia, donde la vista me permita jugar un poco más con los colores y con los contrastes. Obras pequeñas me cuesta mucho. Esta sería una obra de andar por casita, de una cosa suave, de un dibujo ahí intentando ser y no ser. Pero creo que si realmente nos movemos dentro del atrevimiento y jugamos un poco con las luces, con el color, creamos más contrastes, nos atrevemos a no tener miedo a las sombras, a trabajar. Creo que el proceso creativo puede ser verdaderamente satisfactorio. Creo que os merecéis el ser atrevidos, el ser valientes con vuestra pintura e irse a cosas que os hagan ser brillantes, llenando de color cada uno de todos los espacios de vuestra tela. Que no tenéis espacio. Bueno, este es un tamaño casi ideal para una marinita pequeña, fácil de manejar. Si esto lo queréis trasladar a este tamaño, mirad, es fácil. Solamente tenéis que coger, ponerlo en este sentido y 120 por 80, si os dais cuenta y miráis los cuadros de Sorolla, ya miráis los cuadros de muchos pintores ya dentro de mi quinta, dentro de más de 65 años. Entonces, las dificultades físicas de mover ciertas obras, las dificultades técnicas, sobre todo producidas por la vista, pues nos impiden estar jugando con obras de este tamaño sin jugar mucho, pues con un poquito de técnica, con un poquito de malicia jugando a ver cómo bajamos los tonos, a ver qué pinceladas pueden ser más interesantes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que consigo, pues dando esas sensaciones, pues de formas que me permitan, pues jugar un poquito con el criterio del espectador, para que esa luminosidad me permita crear obras que sean interesantes al observador. Y en definitiva, espero que os haya gustado, lo he hecho con toda la ilusión del mundo. Y hasta aquí ha llegado. Ahora los próximos me voy a tener que mejorar, me tengo que meter dentro del paisajista mallorquín de los años 40. Y recordar, el señor Joaquín Sorolla estuvo en Mallorca justo, 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 justo después de haber hecho las obras de la España en Estados Unidos, vino a un periodo de descanso, estuvo poco tiempo, pintó a la San Vicente, sé que hizo también una obra en Ibiza por aquella época, y justo después de aquello tuvo un infarto cerebral, igual que mi padre, y después de ese infarto cerebral falleció a los tres años de haberlo tenido. Y nos dejó cosas maravillosas, a las cuales yo no llegaré nunca. Pero bueno, queridos amigos, feliz martes, mañana miércoles, espero que la sesión de hoy tan intensa haya sido de vuestro agrado. Y en todo caso, pues vuestras aprobaciones o reparos a la obra. Saludos y hasta mañana.